El Trabaja en el Campo 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 Y dice que tiene Un padre que es un grande Aunque el sol ya quemó Casi toda su piel Mas su alma es blanca y fiel Asegúrate si no de un rey Nadie cree que si no de un rey Aunque grande es un rey Aunque grande es un rey Para dar amor Asegúrate si no de un rey